de gran calidad, con opinión y con información que llevaron a todo el país. Yo felicito al canal por el esfuerzo, por el trabajo, sobre todo por la dedicación. Espero que hayan dormido. Y que este nuevo set nos da también la idea de que quizá México también necesita un nuevo escenario. Un escenario limpio, un escenario en blanco, un escenario de un nuevo capítulo que nos dirá mucho de cómo vienen estos tres años para el país. Mira, no lo había pensado así, ¿verdad? Pero está bien. Creo que la verdad que ayuda. Oye, damos ese preámbulo. Hablaremos un poquitito de las elecciones, aunque sea, pero hablábamos de esta reunión. ¿El presidente sale hoy o mañana? Porque a lo mejor yo me confundí. Bueno, van a estar dos días. Es el día de ayer y hoy. Entonces, el G7 es un grupo que nace como resultado del planteamiento de lo que se pudo entender como los líderes del mundo libre en el momento de Guerra Fría. Es decir, no es el grupo de los más poderosos en términos económicos, ni los de mayor inversión, ni representan aproximadamente una tercera parte del PIB mundial. Lo que vemos es un alineamiento ideológico de grupo que se presenta como tal en el G7. El tema evidente es el castigo que por segunda ocasión tiene el G7 de excluir a Rusia, a quien ya había traído, y que obviamente es un planteamiento en función del caso de Ucrania, que sigue siendo un punto de inflexión muy delicado, que tiene un acento en el tema que Guadalupe Contreras nos decía hace unos minutos en función de las fuertísimas declaraciones de su santidad, el Papa Francisco, en Sarajevo, diciendo que hay tambores de guerra, que hay un clima de tensión. La agenda del G7 es muy interesante porque es una agenda que la premiera Angela Merkel trató de buscar que no fuera de controversia. Tiene temas de salud en función de la investigación que se tiene que hacer en relación a las bacterias resistentes a las estructuras medicinales conocidas hasta el momento, la parte de medio ambiente, pero el tema de fondo en mucho es la búsqueda de un modelo económico que supere los problemas que están teniendo los países desarrollados y sobre todo la estructura de la Comunidad Europea en relación a Grecia. Grecia representa en este momento el punto más delicado del equilibrio que pueda mantener la unidad de la Unión Europea y obviamente hay un personaje espectacular que es el primer ministro Tsipras, que es un hombre de 40 años, muy combativo con una nueva generación, un hombre que está llevando a Grecia con un discurso muy fresco, pero sobre todo tiene en su ministro de finanzas Yanis Varoufakis un doctor que ha estado estudiando economía y dando clases en la Unión Americana y tiene un libro muy interesante, muy revisionista, muy crítico, que se llama El Minotauro Global. Y en ese libro analiza o critica el papel de Estados Unidos como causante primordial de la crisis financiera de la que hoy todavía después de muchos años sigue teniendo secuelas nuestra economía. Y para nosotros, ¿qué todo esto, Lorenzo? ¿Qué alcanzas a apreciar? Es un cambio en la estructura de producción, es un cambio en la estructura de organización económica y evidentemente tendrá que tener un cambio muy importante en la estructura de organización del sistema financiero. Grecia pide para resolver y aceptar las severas condiciones que le están imponiendo en términos de reducción de gasto y otro tipo de medidas. Está pidiendo el ministro de finanzas un plan Marshall para Grecia. Y viéndolo con cuidado, yo creo que los países que tenemos una estructura de pobreza y que después de casi más de medio siglo de modelos económicos que buscan resolver ese proyecto, yo creo que se necesita un plan Marshall global, donde realmente el tema de pobreza se presente no como un elemento de discurso ni como una promesa electoral, sino como un modelo económico que tenga una capacidad real de solución en esta generación. Oye, sin hacer, digamos, como siguiendo, porque al fin y al cabo hoy el mundo es la aldea global, diría Marshall McLuhan, te planteo, Lorenzo, ¿qué repercusión crees que pueda tener la elección mexicana hacia el exterior? ¿Crees que tenga alguna o digamos...? La repercusión ha sido muy semejante, lamentablemente, a dos momentos. Uno, la toma de posesión del presidente Calderón, que es quizá el momento más vergonzoso del sistema político mexicano a nivel nacional e internacional. Esa toma de posesión con barricadas en la Cámara de Diputados y demás es un acto primitivo, realmente ofensivo para mí como ciudadano y como mexicano me indigna que haya llegado un representante político a hacer ese tipo de desorden, ese tipo vergonzoso de comportamiento. Y recordemos que desde la toma de posesión del presidente Peña Nieto, el día de la toma de posesión aparecieron estos grupos embosados en la búsqueda de la violencia, en la búsqueda de la provocación, en la búsqueda de una víctima que cargarle al gobierno para poder crear todo un panorama que hasta la fecha no ha logrado crear, pero que han estado reiteradamente insistiendo. Y obviamente somos testigos y algunos hemos sufrido en tiempo y en daño económico los problemas de bloqueos, plantones, destrucción de mobiliario, equipamiento urbano, propiedad privada, a manos de encapuchados, impunes, que lamentablemente consideran que en su lógica de lo correcto tiene razón la violencia como último recurso de llamarle la atención al gobierno. Yo creo que los actos de provocación son la primera plana del tema México en la prensa internacional, a sabiendas de que en muchos países la prensa internacional tiene varios puntos de vista. Uno, algunos son abiertamente anti-mexicanos, otros son, en el caso de Estados Unidos hay cadenas hasta de televisión y de radio que tienen esa posición, pero también hay posiciones abiertamente anti una tendencia política de nuestro país. Entonces vemos diarios del exterior de los principales países que tienen una posición de simpatía o antipatía hacia un partido en un gobierno u otro. Y estos son posiciones editoriales y posiciones noticiosas que hoy vemos que hay fotografías de incendios de urnas, de lanzamientos de piedras, de enfrentamientos con la policía, y esas son las partes que le dan una imagen negativa a nuestro país. Yo creo que quienes hoy piensan que la no democracia y la sí violencia son soluciones para el país, son responsables en mucho de esta mala imagen que el día de hoy tenemos, ajena a la violencia y al crimen organizado que en otros meses y años ha venido afectando al país. Dolinzo, muchas gracias. Gracias a ti. Es un gusto. Felicidades, buenos días. Gracias, gracias.